Bienvenidos, soy Rocío Carnevali, jefa de estudios del Colegio Balmón. A continuación, de la mano de grandes profesionales que miman y enseñan a los más pequeños, os vamos a enseñar un día a día en nuestra escuela. ¿Nos acompañáis? Nuestro día comienza a las 9 de la mañana, abrimos nuestras puertas y recibimos a nuestros niños con mucho cariño y ganas de empezar un nuevo día. Es un momento de encuentro con las familias en el que compartimos información acerca de sus niños. Los alumnos de dos años van afianzando su autonomía y llevan su mochila a la percha, se quitan el abrigo y colocan sus pertenencias en el lugar correspondiente. Nuestras aulas están delimitadas con distintos ambientes o espacios de aprendizaje, donde los niños disfrutan todos los días jugando con distintos materiales. Esta organización del espacio favorece a que la enseñanza se lleve a cabo de manera activa, lúdica y creativa, despertando el interés y la curiosidad natural de los más pequeños, permitiéndoles ser constructores de su propio aprendizaje. Todo ello a través de la observación, la investigación, la imaginación y la emoción, adaptándonos siempre a ellos. Espacios para el juego simbólico, con cocinitas, disfraces, coches. Espacio de la calma, con cojines, libros, peluches, colchonetas. El espacio del arte, donde la expresión plástica a través de la pintura y las tizas son los protagonistas. Espacios de la naturaleza, con conchas, arena, piedras, plantas naturales. En definitiva, espacios donde cada día o cada semana planteamos distintas provocaciones con materiales diferentes. Esta actividad es una propuesta de juego donde los niños son los principales protagonistas, donde potencian su creatividad y juegan a través del descubrimiento. Ellos exploran, manipulan y descubren a través de los objetos cotidianos, sobre los materiales naturales y reciclables, conociendo así las diferentes texturas y posibilidades. Como dijo Francesco Tonucci, pensador y psicopedagogo, un buen juguete es aquel que, sin ser nada en concreto, puede ser todo. Siendo una escuela bilingüe, nuestra prioridad es normalizar el inglés, convertirlo en algo natural, divertido y útil. Para ello, todos los días tenemos sesiones de 30 o 50 minutos, según el curso. Estas clases se enfocan desde los juegos, canciones, bailes y imágenes, para así enseñarles un vocabulario básico y aprender sin límites. La psicomotricidad a estas edades es clave. Los niños desarrollan sus habilidades motrices, expresivas y creativas, utilizando para ello su propio cuerpo. Realizamos con ellos diversos juegos enfocados a la orientación, coordinación y equilibrio. Nos encanta ver cómo, de forma libre y espontánea, trabajan este área tan importante y empiezan a convertirse en auténticos escaladores. Los principales beneficios del rincón motor son, a nivel cognitivo, ya que permite que el niño mejore su capacidad de memoria, atención, creatividad y concentración. A nivel motor, pues el niño aprenderá a dominar sus movimientos corporales. Y a nivel afectivo social, ya que es de gran ayuda para que los más pequeños puedan reconocer y afrontar sus miedos, además de relacionarse con los demás con mayor facilidad y calidad. Las actividades plásticas son una de las dinámicas más atractivas para los niños. Estimulan su interés a través de la diversión, la imaginación y la creatividad. Además de aumentar la capacidad de concentración, mejorar la motricidad fina y la coordinación oculo-manual. Todo ello a través de los colores y texturas que potencian su autoestima al verse capaces de realizar verdaderas obras de arte y sentirse muy orgullosos de sus trabajos. La expresión musical abre todo un mundo nuevo a los más pequeños, donde se pueden expresar y comunicar con un lenguaje que todos entendemos. Les ayuda a respetar las normas del juego y participan activamente. En resumen, desarrollan el gusto por la música y los diferentes instrumentos musicales, aprendiendo a llevar el ritmo. Comienzan a memorizar canciones y a expresarse por medio de gestos. Así es una manera sencilla de socializar con otros niños. Los primeros 12 meses de los bebés son muy importantes en su desarrollo. Por eso en la Escuela Infantil Balmond proponemos el espacio para que los peques descubran el mundo que les rodea y se sientan en un ambiente seguro que les anime a descubrir. Una de las actividades que realizamos con los bebés en sus primeros meses son los masajes. Los masajes tienen muchos beneficios, pero sobre todo potencian el vínculo afectivo, les da seguridad y bienestar y les ayuda a relajarse. El cesto de los tesoros es una propuesta de juego de exploración libre para los bebés. Consiste en una cesta con objetos de la vida cotidiana, con distintos materiales y texturas, para que el niño los manipule, explore y descubra. Desde el Departamento de Educación Física nos marcamos como principal objetivo en nuestras sesiones de natación la familiarización con el medio acuático, todo ello a través del juego. En la edad infantil, jugar es aprender. El juego es nuestra herramienta fundamental para conseguir nuestros objetivos. Lo realizamos en todas nuestras actividades de un modo divertido. Además, siempre terminamos nuestras clases con un ambiente de juego con materiales atractivos donde el niño y la niña pueden desarrollar su creatividad con libertad, afianzando de este modo su autonomía y su confianza. Tenemos dos comedores, uno para los niños a partir de tres años y otro exclusivo para la escuela que está cerca de sus clases. Allí van los niños de dos años y los de uno cuando todos caminan y pueden desplazarse andando con sus profes del aula hasta allí, hasta el comedor. El momento de la siesta es justo después de comer. Se tumban tranquilamente sus camitas con su sábana personalizada para poder conciliar el sueño. Un descanso reparador que les ayuda a continuar la jornada de la tarde con energía y ganas de seguir jugando. Con todo esto que habéis visto y nuestro trabajo diario, lo que pretendemos es establecer un vínculo con los más pequeños, que les ayude a crear una base segura con una buena confianza y autoestima. Queremos enseñarles a que se relacionen con el entorno y con los demás de forma positiva. Todo ello a través del juego, la manipulación, la exploración, lo que habéis visto en el vídeo que os hemos enseñado. Aprender a comunicar todo lo que han ido experimentando a través del lenguaje es otro de nuestros grandes objetivos. Esperamos haber podido transmitiros de forma sencilla y amena cómo trabajamos en la escuela. Si queréis formar parte de la familia Balmond, os esperamos con los brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.